Operativo Mochila en la Escuela Bachilleres Antonio María de Rivera Ante el rumor de un ataque armado que fue propagado en redes sociales En entrevista con el director de la Escuela Héctor Manuel Ramos Castillo Nos dice lo sucedido El operativo es conjunto con Seguridad Pública Nosotros aquí en un primer filtro revisamos a los muchachos de manera muy superficial Nada más que nos muestren su mochila intentando ver que no tengan nada fuera de lo común Y más al ratito a las 4 de la tarde con padres de familia, Seguridad Pública hacemos un operativo Mochila Oiga, pues están realizando todo esto debido a que en redes sociales se dio una amenaza ¿Ya están investigando al respecto? Sí, claro, la amenaza nosotros nos dimos cuenta la semana pasada Pensamos primero que era una broma, no podemos simplemente darlo por hecho Entonces avisamos al número de emergencia Avisamos primero a nuestras autoridades, a la dirección general de bachillerato Hicimos oficios para que viniera Seguridad Pública a apoyarnos Y bueno, la respuesta de Seguridad Pública fue inmediata En media hora aquí tenía yo oficiales Les entregué el caso, les dije cómo estaba la situación Y pues ellos se han hecho cargo desde ahí Me han pedido que guardemos la calma, ellos ya investigaron las imágenes Todas las imágenes fueron fotomontajes, fueron falsas En sí las amenazas pues no tienen mucho fundamento Y hasta el día de ayer la página pues ya la habían eliminado La amenaza está para hoy a las 5.30 La amenaza está para ahorita a las 5.30 que es nuestro receso Vamos ahí a apoyarnos con Seguridad Pública que va a estar aquí con nosotros ¿Elementos policíacos van a acudir? Así es, así es, sí Oiga, ¿cuántos alumnos tiene el turno vespertino? Y un estimado de cuántos considera usted que ingresaron al plantón Tenemos aproximadamente unos 750 alumnos Y yo creo que pues sí entró un poquito más de la mitad Sí, sí tuvimos algunos salones Yo creo que vamos a tener algunos salones un poquito vacíos Pero yo creo que la mayoría está aquí Precisamente en la mañana también hubo poca asistencia ¿Será que a los pequeños sí les dio miedo a los niños? Sí, sin duda, los papás principalmente Recibieron llamas telefónicas y afectaba mucho que faltara a su hijo Pues evidentemente no, nada más el día de hoy Y pues nada más, o sea, sí van a faltar También personal, estoy casi seguro que también personal Nos va a faltar por el miedo que ha causado todo esto Pero les repito, las autoridades nos han dicho que mantengamos la calma Que lo tienen controlado ¿Los jóvenes que se quedaron afuera ahorita? Los jóvenes que se quedaron afuera Nosotros tenemos un protocolo ya desde el semestre pasado De darles tolerancia a los muchachos Después de la tolerancia pues cerramos el portón Casos extraordinarios los dejamos todavía pasar Los muchachos que se quedaron afuera Lo hicieron ellos mismos conscientemente de que teníamos la revisión No quisieron entrar por alguna razón Ya eso lo desconozco Ya eso pues más que nada tenemos que preguntar a los papás Oiga, van a mantener el operativo durante los siguientes días Así es, ya sin el apoyo de seguridad pública Porque hoy es el evento, pero sí vamos a tener el operativo Vamos a reforzar un poquito más nuestra seguridad El llamado para los alumnos Pues es que no hagan este tipo de bromas Porque van a recibir sanciones fuertes Claro, tanto la escuela como en sí Como la dirección general del bachillerato No puede aceptar un tipo de conducta como esta Una vez que las autoridades digan los responsables Vamos a actuar de manera tajante Espero yo que se vea una acción ejemplar Para que esto no se repita Y no se vaya a replicar en otras escuelas de Jalapa O de todo el estado Reporto para TV Noticias Luis Barradas